Por la calidad que hay de jugadores en las Águilas de la América, este equipo tendrá que sí o sí ganar este miércoles ante el Herediano, que asegura su boleto, por supuesto, a la final de la Conca Champions, así lo indicó este martes en conferencia de medios, el portero Hugo González. Pues para nosotros no sería sorpresa, te digo, tenemos gran calidad en los jugadores y estamos comprometidos con que podemos dar la vuelta. Sí, bueno, es complicado, pero no imposible. El joven guardameta americanista también invitó a la afición a hacer su parte en la grade y, por supuesto, apretar desde el inicio al conjunto costarricense. Sí, esperemos que sí y que hagan un papel fuera de la cancha importante, va a ser bueno para nosotros sentir el apoyo de ellos y que presionen al rival. Cabe mencionar que la directiva americanista puso los boletos para este juego a 50 pesos. En la Ciudad de México, Enfoque Deportes, Carlos Guzmán.